¡Hola! Somos Proyecto Oceo Conciatíncipe. Estáis viendo al robot Alpharex, construido y programado por nosotros. Este robot puede hacer múltiples funciones, entre ellas la que estáis viendo de que aparezcan imágenes en la pantalla. Si conseguimos 30.000 visitas entre todos los vídeos del canal, Google nos dará dinero. El dinero será destinado a la asociación Menudos Corazones, que ayuda a las personas que tienen algún tipo de cardiopatía. Esperemos que os guste. La única función, aparte de la que ya habéis visto, que queríamos enseñaros, era la de que el robot cantase y bailase. Esta nos parecía la más entretenida y divertida, y tampoco queríamos que el vídeo se hiciese muy pesado. Esperemos que os guste la canción que hemos elegido, y que no tengáis demasiado en cuenta los errores que hemos cometido. Por último, queríamos agradeceros todo lo que habéis hecho. Todo lo que hemos hecho, os preguntaréis. Y yo diré, sí, todo lo que habéis hecho. Porque sin vosotros, este vídeo no se distinguiría de uno normal en YouTube, que puede contener juegos, bromas, etc. Sin embargo, este vídeo es especial. Es especial porque ayuda a las personas. Las personas enfermas de corazón, con las llamadas enfermedades cardiopáticas. Las enfermedades cardiopáticas consisten en que haya alguna malformación en el corazón, que puede ser un agujero o que todos los tubos salgan de un mismo lado. Espero que comprendáis todo el esfuerzo que ha supuesto esto.